Para comentarle, buenas noches primeramente, para comentarle que a mi esposo en el Seguro Social casi lo matan. Cuando lo estaban operando, él estaba sintiendo cómo lo estaban cortando. Es un médico que nos trató de la peor manera. Yo quisiera que salieran en los medios de comunicación, no sé. Yo quisiera que se hiciera justicia. Está todo mordido de la boca. Porque dice que se mordió él, pero yo en realidad no lo sé. Yo estaba en el quirófano. Ahí estaba ese doctor que nos trató de la peor manera. Y luego le pusieron un pene de plástico en su boca. Y que le decían, ándale por chillón, ándale por chillón. Yo estoy desesperada. Yo tengo miedo a que lo maten, pero no tengo otros medios de comunicación para sacarlo de ahí del seguro. Yo quisiera que llegara los jefes grandes. Yo hablé con ellos y no lo trataron, lo operaron, lo dejaron ahí en sala de espera, que no había sala de recuperación, que no había ambulancias. Y las ambulancias ahí estaban afuera. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. No tengo otro medio. Tengo miedo que mi esposo fallezca. Porque yo aquí en mi teléfono tengo la foto de él y tengo el nombre. No me lo querían dar, pero al último lo conseguí. Y nos dijo que eran unos ignorantes y que valía más la vida de una jovencita que la de una persona mayor. Yo no sé cómo, pero yo quisiera que investigara, que hubiera, que se conociera la clase de médicos que hay. Yo digo que hay muchos muy buenos, pero hay unos que no debieron ser médicos. Yo no los juzgo que Dios los perdone, pero tengo miedo que mi marido fallezca. Pero yo quiero que hasta que salga del seguro, porque si me lo matan antes, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero, ya se acabó el poquito que tenía. Ya no tengo ni un centavo. Y no tengo quien me ayude. Si yo tuviera un hijo minero, miras cómo vienen las personas de los mineros. No, en un dos por tres. Pero como yo no tengo dinero, pues me trataron con la punta del pie.